Está haciendo su trabajo, no me pareció justificable que bolsaba a un niño, o sea que asuma su responsabilidad y que lo haga, esa es mi humilde opinión. El productor y ejecutivo de Televisa Juan Osorio se pronunció externando su disgusto con el cantante y actor mexicano Pablo Montero luego del bochornoso video que circulaba en redes sociales donde agredió a una reportera del canal Ventaneando. Situación que se salió de control, luego de que se revelaran detalles donde la reportera asegura que la privó de su libertad por algunos minutos y por si fuera poco destruyéndole todo su equipo de trabajo. Problema que llegó a oídos el productor Juan Osorio y sin pelos en la lengua le envió un terminante mensaje. Creo que ustedes hacen su trabajo, esa es la verdad. Uno es el responsable de su imagen, pero si comete errores, ah no. Como ustedes los reporteros que no dejan vivir a uno su vida, pues si uno compartió su vida personal, usted tiene que responsabilidad, a responsabilizarte. Entonces yo lamento mucho. Además se lamentó por lo ocurrido y que a pesar del cariño que le tiene al actor, no aprueba su comportamiento. Escuchemos. Precio, lo quiero, lo he apoyado, pero no por eso voy a pasar por esa falta de respeto. Es una mujer ante todo. Claro que lo es, porque la reportera hacía su trabajo. Hay formas de desviar una incómoda pregunta sin agredir a terceros. Además el productor le hace un llamado de atención al intérprete de Se Te Olvidó. O sea, que asuma su responsabilidad y que lo haga. Esa es mi humilde opinión. Yo no puedo ser un alcahuete de los malos comportamientos. Y no es que yo sea, que no cometa errores. Cuando los cometa o los paso también tengo que asumirlos y aceptarlos. Y más, si ya sabes que tú eres de mecha corta. Pero esto no concluye aquí porque acto seguido aclaró los rumores que aseguran el veto de la empresa Televisa del cantante por todas las controversias en las que se ha visto metido hasta el cuello. Dime qué empresa veta a un personaje. Nosotros nos vetamos por nuestra actitud, comportamiento, por la falta de profesionalismo. No, no está vetado ni mucho menos. Ahora yo quiero saber quién lo llama. O sea, es uno el que provoca que le quiten el trabajo. Si no cuida su imagen, su profesionalismo y el respeto a esta carrera. Además nos aclaró si el pacto que firmó con Pablo Montero por la ausencia en el último capítulo de las grabaciones en la serie El Último Rey sigue o se ha fracturado. Es una plática muy especial, muy fuerte. Hablé muy de ser humano, ¿sabes? Adora a su mamá, quiero mucho a sus hijas, pero hasta ahí. Con eso estaría confirmando lo que temíamos. Lo que sí es cierto es que Pablo Montero podría acabar con su carrera debido a sus compulsivos comportamientos. Siendo así, ya va siendo hora de que busca ayuda profesional. Sin embargo, este último escándalo sí le traería serios problemas, pues la reportera intenta ponerle una demanda por maltrato físico y agresión verbal. Ay, Montero, ¿y ahora quién te va a sacar del bote? Si tienes algún comentario respecto al tema, no olvides dejarlo aquí abajito que nosotros te leemos. Si te perdiste el momento donde Pablo Montero se le va con todo a la reportera, te lo dejo acá en este video.